En discusión, a continuación tiene la palabra el senador Mario Martín Delgado Carrillo, del Grupo Parlamentario del PRD, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se solicita a diversas autoridades investiguen casos de corrupción por parte de funcionarios de Pemex. Gracias, Presidenta. Compañeros, compañeras, senadores, senadoras, diputados, diputadas, pues otra perlita más en el caso de Pemex, otro asunto de corrupción que nos enteramos por los medios de comunicación y este que obedece a una red internacional donde lo que se busca es dañar el patrimonio de Pemex. Entonces, ¿cuántos casos como el que vamos a abordar el día de hoy se han presentado en los últimos años? Y ahora se manifiesta desde hace varios años que uno de los temas urgentes, uno de los temas urgentes de este país es la reforma energética. Pues hay que empezar por limpiar la corrupción de Pemex, hay que hacerla una empresa que pueda competir con las otras empresas petroleras del mundo, que a pesar de todo este cáncer que la queja, pues sigue siendo una empresa que genera excedentes equivalentes al 6 por ciento del PIB, sigue siendo una empresa competitiva a nivel internacional, que si la imagináramos con mayores niveles de transparencia y de control, imagínense lo que podría llegar a ser, lo que podría llegar a representar. Entonces, creo que como condición indispensable a la famosa reforma energética, antes de ver quién debe invertir o no, si se cambia la Constitución, pues hay que atacar la corrupción que está ahí adentro. Nos hemos enterado por los medios de comunicación, pues de que ahora existe un litigio ahí por un contrato pues muy viejo, pero de muchos millones de dólares, un contrato que tiene su origen en 1997 por más de casi tres mil millones de dólares, según esto para reconfigurar cada derecha, sabemos, nos enteramos ahora por los medios que hay una buena cantidad de litigios y ahora hasta en los tribunales de Nueva York, que lo que pretenden es que Pemex pague más de 600 millones de dólares, para los cuales existe todavía una duda de si efectivamente se deben o no esos millones de dólares, porque existe un arbitraje por lo menos ahí dudoso. Y también nos enteramos que participan en la empresa, en el consorcio con Proca S.A. de C.B., empresas como Siemens, Sunquion y Construction S.K., trituradoras basálticos y que una de estas empresas pues fue condenada por la SEC de Estados Unidos en esos tiempos y que la SEC delató una red de corrupción por parte de Siemens a nivel internacional para obtener favores en contratos a lo largo de todo el mundo. Como país es un tema siempre pendiente. Ahora se envía por parte del Ejecutivo una comisión anticorrupción y se ha manifestado incluso por el director de Pemex, así empezó, en su discurso inaugural de toma de posesión, dijo vamos a combatir la corrupción. Bueno, aquí hay un caso ya, tiene en sus manos un primer caso que atender que data de muchos años atrás. Y aprovechar esto para hacer un llamado a que discutamos el tema en serio, en serio el tema de la corrupción en nuestro país, que nos vayamos a fondo, hay una iniciativa pendiente de aprobar para crear el Sistema Nacional de Fiscalización. Una minuta en el Senado, que por cierto aprobó esta Cámara de Diputados, pero ir más allá, justamente donde se rompe la rendición de cuentas. Nos enteramos de escándalos todos los días por todos los medios, pero nunca encontramos sancionados. La rendición de cuentas está rota a la hora de fijar sanciones y por supuesto si son penales más. Por eso, pues llamamos a que se atienda, el PRD va a tener como de sus principales puntos en el siguiente periodo, discutir la iniciativa que presentamos para combatir la corrupción, tener un tribunal general de responsabilidades financieras en el servicio público para que haya tribunales autónomos independientes que efectivamente puedan sancionar los actos de corrupción. Por eso, me parece muy importante que el Congreso no deje pasar esto que vemos en los medios de un nuevo caso de corrupción sin que hagamos nada. ¿Qué es lo que estamos pidiendo? Pues elemental, lo más básico, pedir información, por supuesto a Pemex, a la Secretaría de la Función Pública o lo que quede de ella, a la Secretaría de Hacienda, a la PGR, pues para que nos informen de qué se trata este asunto y si ha habido sancionados al respecto y qué pasa también con los funcionarios y con las empresas que están ahí involucradas. Me parece de urgente y obvia resolución, porque si una de las prioridades de este país es la reforma energética, pues empecemos limpiando la casa. Muchas gracias. 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 Gracias.